¿Qué es la medida del Consejo Interterritorial? La coordinación en salud pública requiere ese consenso que no ha existido, solo ha tenido el apoyo de las comunidades del Partido Socialista, por lo tanto, jurídicamente no es válida. Ella ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Ahora, es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Por este motivo, el propio ministro Illa ha trasladado a los consejeros al término de la reunión que enviaría ese borrador para su trabajo en la ponencia técnica de alertas de salud pública. En este sentido, en el caso de que se produjese esa publicación, insisto que no tiene validez jurídica y ya entraría en el caso de que se publicase en el boletín, pues ya se valoraría desde la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para tomar el tipo de decisiones que fuesen necesarias. Nosotros siempre lo hemos dicho, la voluntad de la Comunidad de Madrid es que haya colaboración entre todas las administraciones. Siempre hemos mostrado nuestra intención de hablar, de consensuar, de enriquecer las decisiones, de hacer de que todo ese conocimiento que tiene la Comunidad de Madrid, junto con lo que pueda aportar el Ministerio de Sanidad, nos sirva para que esa toma de decisiones sea lo mejor posible. Y para eso nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido. De otra manera, seguimos monitorizando a diario todos estos datos y también iremos tomando las decisiones que vamos tomando con nuestro sistema que tenemos de monitorización a través de las zonas básicas de salud, que insisto que ya en esta primera semana y sin ningún tipo de triunfalismo ha hecho que mejoren en 29 de las 45 zonas, que creemos que es una buena noticia y que vamos a seguir trabajando en este sentido, analizando y viendo esa toma de decisiones, cómo repercute en la disminución de los contagios por coronavirus y sobre todo qué repercusión tiene dentro de nuestra red asistencial. Es lo que hemos acordado hoy, una decisión, insisto, colegiada que, según los datos de que disponemos, afectaría a 10 municipios. Son los municipios de Alcalá de Henares, Alcovendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Todo esto se hace con un objetivo, y voy a ser muy claro, con el objetivo de tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Unidos, unidos. Ya lo hicimos en marzo y lo volveremos a hacer ahora unidos, repito. Ayer se acordó públicamente en el grupo COVID-19 un acuerdo imprescindible en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid, la propia Comunidad Autónoma. Todos ustedes lo han visto emitió un comunicado en el que el gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños, ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Y, bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado de los próximos días, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas. Una decisión colegiada que, también lo que quiero decir, como siempre es habitual en todas las que tomamos, puede ser mejorada, puede ser ampliada, puede ser completada, tal como he comprometido. Y siempre es lo mismo, siempre hacemos, trabajamos con la misma dinámica en el seno del Consejo Intercultural. Puede ser, insisto, mejorada, completada, perfeccionada en los próximos días, pero que es la que hemos adoptado. Y, por tanto, hay una orden que se va a publicar próximamente en el Boletín Oficial del Estado, fruto de una decisión colegiada y que tiene que hacerse efectiva.